¡Hola, hola! Hoy les traigo una rica receta, unas pechugas parmesanas. Espero les guste y lo hagan. Los ingredientes los tienes aquí en pantalla. Para mi rica receta yo voy a utilizar un kilo de pechuga de pollo. Vamos a empezar picando una cebolla chica. Y la vamos a picar lo más finita que podamos. Aquí ya tengo mi cebollita bien picada. Ahora vamos a picar tres dientes de ajo. Igual lo más finito que se pueda. Aquí vamos a empezar a moler los tomates. Van a ser seis tomates. Los vamos a moler y le vamos a agregar una pizquita de sal. Y le vamos a agregar también una pizquita de orégano. Cucharadita de snor suiza. Le vamos a agregar poquita agua. Para que se nos muelan muy bien los tomates. Tapamos y a moler. Como ven aquí ya tengo poquito aceite aquí en mi cazuela. Ya está bien caliente. Ahora le vamos a agregar el ajo que piqué y la cebolla. Y la vamos a sazonar. Y no más por un minuto lo vamos a dejar aquí que se nos esté sazonando. Aquí ya tenemos la cebolla. Y ahora le vamos a agregar la salsa que molimos. Esta salsa es para marinar las pechugas. Si la vamos a dejar por media hora a fuego muy bajito. Pero vamos a taparla. Como ven aquí tengo mi kilo de pechuga de pollo. Y la vamos a partir para filetearlo. Lo vamos a filetear en pedazos delgados. Para que a la hora de cocerse no estar batallando que no se nos coció. Así lo voy a dejar pedazos delgaditos. Y así voy a hacer todo el kilo. Como ven ya tengo fileteada mi pechuga para ahorita pasar a sazonarla. De un kilo salen varias fileteadas. Y lo más importante que debe estar delgadita. Ok. Vamos a sazonarlo. Le vamos a agregar sal. Y le vamos a agregar pimienta y ajo molido. Y así se lo inseramos por todos lados a las pechugas. Que todas las pechugas tengan los condimentos. Para que tengan un rico sabor. Aquí ya tengo dos huevos. Le vamos a agregar una pizca de pimienta. Y una pizca de sal. Y batimos muy bien. Aquí ya tengo mi pan molido. Harina de trigo. Y queso rallado. Y este vamos a revolverlo aquí. Aquí vamos a empezar a empanesar el pollo. La pechugita de pollo. La vamos a pasar por huevo. Y la vamos a pasar por harina. Y aquí la vamos a pasar a empanesar. Aquí nos debe de quedar. Ok. Aquí tenemos la primera. El queso que yo estoy utilizando es queso parmesano. Y así vamos a continuar con todos. Y como ven, los dejé por media hora a fuego lento. Y esta salsita ya quedó. Y ya la vamos a apagar. Aquí ya tengo aceite en mi sartén. Ya está bien caliente. Ahora le vamos a agregar las pechugas empanizadas. Recuerden que las fileteé delgaditas para que se nos posen muy bien. Aquí las vamos a estar cuidando por dos minutos así. Para ahorita voltearlas. Aquí las vamos a voltear. Aquí las dejamos por otros dos minutos. De este lado para que se nos vayan cociendo muy bien. Aquí miren, ya están bien cociditas. Ya las vamos a sacar. Las vamos a poner a escurrir aquí. Y así vamos a continuar. Friendo todas. Así quedaron mis ricas pechugas empanizadas. Miren, se ven bien ricas. Y por dentro están muy bien cocidas. Aquí ya vamos a marinar las pechugas con la salsa que molimos. Le vamos a agregar aquí. A todo el recipiente. Y le vamos a agregar las pechugas. Ahorita las vamos a llevar al horno. A ver que ricas nos van a quedar bien gratinadas. Le vamos a agregar quesito. Parmesano. Parmesano rallado. Le agregamos abundante queso. Y le volvemos a poner más salsita. Le volvemos a poner más queso. Y unas ramitas de perejil. Para que le dé un rico sabor. Ahora sí, vámonos al horno. Aquí ya lo vamos a meter al horno. A temperatura de 250 grados. Y lo vamos a dejar por 10 minutos. Y así quedaron mis ricas pechugas. Miren, bien jugositas. La verdad quedan muy ricas. Poco no se les antoja. Yo aquí tengo esta rica pasta. Ahora aquí vamos a servir la pechuguita a la parmesana. Gracias por ver mi video. Los invito a que hagan esta rica receta. También los invito a que se suscriban a mi canal. Me dejen un comentario o un like. Bye. Bye.